¿Qué es la Universidad Nacional de Mar del Plata? Estoy con Luis Porta, doctor Luis Porta. Él viene de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No es la primera vez que viene a Patagonia, es decir, y tampoco a Caleta Olivia. Luis ha vuelto a este lugar y dentro de su vuelta, bueno, nos trae una propuesta absolutamente interesante para esta escuela de verano que fue la investigación autobiográfica y narrativa, que es también una inquietud de un grupo de docentes que trata de renovar sus líneas de investigación y también una forma de buscar alternativas a la construcción de conocimiento. Así que los saluda Luis. ¿Cómo estás Luis? Luis, ¿cómo está esta vuelta a la Patagonia? Andrés, bueno, buenas tardes, un gusto estar en Patagonia de vuelta y sobre todo en Caleta, ¿no? Esto de volver a los lugares, yo creo que tiene que ver un poco con el volver a uno mismo también, ¿no? Y el regresar a uno mismo, ¿no? Es como que uno regresa a los lugares y en ese regreso como si fueran imágenes superpuestas van apareciendo en nuestra historia y en nuestra memoria aquellos registros que no solo son visuales, sino que son sobre todo sensitivos y sensibles que nos hacen volver al momento en el cual hemos estado nuevamente, ¿no? De alguna manera, de esto habla también la investigación biográfica y la investigación autobiográfica, ¿no? De la manera en la cual, como sujetos, nos permitimos volver sobre nosotros mismos y cuáles son esas marcas que de alguna manera vamos transitando y que obturamos para no reproducir y en realidad lo que hace la investigación biográfica es otorgar la palabra para poder recomponernos y poder seguir el viaje. De alguna manera es esto. Este viaje hacia uno mismo. Y el viaje hacia uno mismo en la ciencia tradicional había sido como una mala palabra, como lo subjetivo, como aquello que obtura la posibilidad de la verdad o del conocimiento y la construcción de conocimiento, el viaje a uno mismo queda como de lado, ¿no? Y en lo autobiográfico, ese uno mismo también es importante dentro del proceso de producción de conocimiento. Sí, podríamos decir que la investigación clásica se vale de la neutralidad como una de las formas que tiene para acercarnos a lo que se llamó, ¿no? A lo que el mundo moderno llama el carácter de objetividad. Digo, poder acercarnos a la investigación biográfica y autobiográfica nos corre de ese lugar y nos interpela a descomponerlo también y a componer nuevos lugares, nuevos lugares que de alguna manera ponen en tensión esa matriz clásica, no solo la ponen en tensión, sino que operan en el sentido de desarticularla y de dislocarla y de pensar que en realidad la narrativa o la ciencia es un modo de narrativa, ¿sí? Una de las tantas formas de narrar el mundo es la ciencia con la diferencia de que la ciencia ha, digamos, ha tenido o tiene un lugar privilegiado en las formas de saber. Digo, casi diría que hegemónicamente es la única forma de saber. Esta es la primera descomposición que tendríamos que hacer. La segunda tiene que ver con pensar que las humanidades, las artes y las ciencias sociales que en el mundo de la ciencia moderna han estado desgerarquizadas y no han estado privilegiadas, tienen muchas formas de acercarse a la realidad diferentes a las que la ciencia moderna tiene. Y que por lo tanto tenemos mucho por decir, por hacer y por sentir y por comprender e interpretar la realidad en la cual vivimos. Con otros formatos y con otras condiciones también de producción. La tercera cuestión es que estamos pensando en un carácter recursivo de la ciencia y estamos pensando no solo en un carácter recursivo, sino fluido y nómade. Es decir, que lo que hacemos o lo que decimos no necesariamente es lo que se congela en el tiempo. Sino que en realidad tiene que ver con esta idea de que recursivamente vamos y venimos, que somos sujetos que en un tiempo y en un territorio que opera en nosotros actuamos de diferente manera, ante diferentes contextos y ante diferentes situaciones y que en realidad eso para nosotros es muy bueno. Es decir, estamos pensando en un formato que no es estanco de la realidad, sino que es flexible, que es dinámico de acuerdo a la manera en la cual los sujetos vivimos en el mundo en esa condición de historicidad. Y por último, un carácter humilde que militamos, que tiene que ver con un criterio de verdad que no es universal, sino un criterio de verdad que no va más allá de la propia realidad que yo tengo delante de mi vista. De alguna manera, estas cuatro características vienen a discutir el carácter moderno de la ciencia que iba por la generalización, que iba por la neutralidad, que iba por la asepsia y que iba por una particular forma de pensar el vínculo entre la teoría y la práctica. Este interpelar a la ciencia moderna, también lo autobiográfico y lo narrativo interpela a la razón como una única forma de conocer y le da otra entidad a las emociones, le da otra entidad a los afectos. Desde este paradigma, el conocimiento, los afectos, no son algo incompatible. Sin dudas, digo, la decisión entre razón y emoción es producto de la modernidad, eso está claro. Volver sobre esos pasos hoy, de alguna manera nos sitúa en alguna metáfora, en algún correlato que estuvimos trabajando en el encuentro que tuvimos hoy acá en la universidad, en el cual yo planteaba que antes de nacer nuestros sentidos, antes de ser cuerpo, nuestros sentidos están dentro de la panza de nuestra madre. Y en esta línea pensar que la posición afectiva y que la posición afectante del sujeto precede al lenguaje puede ser también una forma de pensar que no solo la razón es la que opera en el sentido de la producción científica, sino que en realidad la pasión, la emoción, los afectos, lo sensible y lo sensitivo, digamos, es necesario que nos hagamos cargo de esto y es necesario que en este punto, en términos biográficos, en términos de esa vida vivida y de esa vida por vivir, en condiciones y en proyección de deseo, también pueda tener un lugar importante y nosotros en la investigación tenemos que hacerle lugar. Ahí conjuga la cuestión ética, la investigación, la cuestión política referida también al lugar del investigador y al juego de saber-poder y finalmente la cuestión estética. Esas tres dimensiones en lo autobiográfico y narrativo juegan dentro también de la posición del investigador, de sus producciones, del lugar que tiene el entrevistado, de ese entrevistado al cual uno se aleja y trata de interpretarlo, sino que termina siendo una coautoría con aquellos a los cuales nosotros nos acercamos afectivamente a conocer sus experiencias. Sí, no hay dudas, no hay dudas de esto. No hay dudas de que hay una posición política que tiene que ver con esta idea que algunos autores han venido desarrollando, que está asociada a que esta condición humana de la vida que tiene en un contexto de humanidad y en un contexto de seres humanos está puesta en juego en una condición interplanetaria y que de alguna manera esa condición interplanetaria tiene una responsabilidad de parte nuestra que es necesario no solo preservarla, sino que es necesario un ejercicio de convivencia que haga que esta justicia narrativa de la cual nosotros estamos planteando esté puesta en juego no solo para los humanos, sino también para los humanos en relación con el resto del contexto interplanetario y de las especies, porque somos una especie más. Entonces en ese punto los animales, las plantas, los muertos, los ríos, las montañas de alguna manera operan en este sentido de que una justicia narrativa es una justicia narrativa para ellos también y por eso plantear una investigación que no es extractivista en términos de los datos que obtenemos, me parece que es importante para dar cuenta del ejercicio de democratización en la palabra que significa el trabajo con la investigación biográfica. En lo educativo y en lo formativo, como hemos trabajado en el taller, la dimensión autobiográfica de las experiencias de formación también son un motor importante en la construcción de conocimiento, digamos, y en este sentido invitabas y desde tu línea de trabajo de Mar del Plata y todos estos años, también conformado un equipo que busca construir conocimiento en la formación docente a partir de estas líneas. No hay dudas que si hacemos investigación biográfica, es decir, cuando decimos biográfica estamos diciendo la vida puesta en juego, la vida en la larga duración, una larga duración en una temporalidad que no es fija, que es móvil, no hablamos del tiempo de las agujas del reloj, digamos, es una temporalidad móvil, flexible, en el cual el sujeto va recordando lo que puede, lo que quiere y cuenta lo que quiere, lo que puede y cómo quiere a quien entrevista. Está claro que esa vida puesta en juego en términos de esa larga duración opera en el entrevistador como un registro de sentido en su propio cuerpo. Por tanto, quien hace investigación biográfica necesariamente debe ingresar o tiene que ingresar a partir del impacto que produce en él este ejercicio de la escucha y estos sentidos puestos en esa escucha necesariamente tiene que entrar en la condición autobiográfica. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? No podemos hacer investigación biográfica sin hacer autobiografía. Es decir, sin mirarnos a nosotros mismos. Podríamos pensar que este es un buen ejercicio para la formación docente y sobre todo para la formación docente continua también, ¿no? En términos de pensar o de volver reflexivamente sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias prácticas y la manera en la cual esto puede ser mejorado. Digo, yo creo que la calidad de la enseñanza en algún punto tiene que ver, o la calidad de la educación en algún punto tiene que ver con mayor inversión, eso no tengo dudas, con mejor equipamiento, tampoco tengo dudas, pero fuertemente tiene que ver también con la posibilidad de que los y las profesores y profesoras puedan ingresar en el dominio de la reflexión acerca de su propia práctica. Ahora, entrar en la reflexión acerca de la propia práctica implica no sólo abordar el registro sistemático de sus prácticas, sino desde mi perspectiva tiene que ver con ingresar el registro autobiográfico. Digo, si no entiendo, en términos de una autora muy leída en estos ámbitos, que es Leonor Alfuch, si no entiendo la condición biográfica a través de las marcas de infancia, difícilmente voy a saber o voy a poder dar cuenta de las prácticas que como adulto tengo en términos no sólo de la ausencia, sino de mi propia vida, cómo me instalo en el mundo, cómo creo nuevos mundos y cómo vivo estos mundos posibles, deseados o vividos. Entonces, está claro que pensar en el profesor reflexivo acerca de la propia práctica implica volver sobre sí mismo, que de alguna manera tiene que ver con esta idea de pasaje, digo yo, más que de girar sobre sí mismo, una idea de pasaje que vaya permitiendo ir ingresando, ir saliendo, ir zambulléndonos, como si nos metiéramos en las profundidades del mar, nadar por aguas profundas que nos permitan salir, resolver esas marcas y volver a entrar. En esas entradas y en esas salidas, yo creo que se presenta lo más interesante que se nos puede presentar como humanos, es la posibilidad de la reflexión, la posibilidad de sentir el agua en el cuerpo, que es como volver al registro amniótico, al registro materno, pero también la posibilidad de salir y de salir mejores. Entonces, me parece que esta metáfora del mar, del zambullirse, del nadar en aguas tranquilas, pero también en aguas tormentosas y poder sentir en el cuerpo el agua, de alguna manera nos remite necesariamente a la posibilidad de la reflexión para la acción y necesariamente la acción para la transformación. Me parece que ese es un buen sentido político también y ético para la educación. Me parece que es una buena pista para pensar la calidad de la educación, para pensar lo que hacemos en las prácticas y para pensar también los docentes que formamos para la práctica. Porque el riesgo, creo yo, es el riesgo de la reproducción. Y me parece que tenemos que animarnos a saltar el borde, a saltar el cerco, y saltar el cerco implicaría romper algunas estructuras. Y me parece que estamos en instituciones que nadan mejor las comodidades y que aceptan poco saltar el cerco. Entonces, me parece que lo más interesante es que podamos animarnos colectivamente a saltar el cerco. Lo que pasa es que hacerlo colectivamente implica atender las individualidades. Y en ese ejercicio creo que el vínculo entre esa individualidad y el todo, esa biografía, esa autobiografía y el todo, creo que es lo que permite y le daría significatividad a un profundo proceso formativo que le venga en dar vueltas y pensar la educación desde otro lugar. Vos sos de Mar del Plata y tenés una costa del Atlántico. Nosotros acá en Caleta tenemos también la costa del Atlántico, es la misma agua nada más que recorriendo distintos lugares. Y esa metáfora que hablabas del mar también me hace pensar en el investigador narrativo y su actitud también frente a ese mar, que parece tranquilo pero que es torrentoso a la vez, que implica saber nadar muchas veces con técnica y otras formas más artesanales, pero también implica meterse a determinada profundidad que implica también experiencia. Uno podría seguir con esa metáfora del mar y del nadador y el rol que tiene el investigador narrativo frente a ese mar, frente a ese mar o esos mares de narrativas, al cual tiene que tomar el riesgo de tirarse y empezar a ver cómo nada y cómo se mete en esas aguas profundas. Sí, ahí hay algo de lo que decís que es clave para la condición biográfica, que es la posición del sujeto frente a la experiencia, que de alguna manera es lo que va marcando esa condición biográfica. El tiempo, el territorio y la experiencia. Son como los tres ejes estructurantes de la condición biográfica. Ahora, como experiencia, si vos me preguntás a mí en términos de esa condición inhóspita a veces también, que revisitamos o visitamos de nuestras experiencias, me quedo con eso, con la posibilidad de visitar esos registros inhóspitos de nuestra experiencia. Porque son finalmente aquellos que nos hacen crecer o son aquellos que nos hacen vivir y son aquellos que nos ponen en un registro afectivo y afectante. Digo, con lo cual, me parece que son importantes los registros de experiencia que van hacia una sensibilidad plena que nos pone en los buenos lugares. Digo, está bueno hablar de eso. Hablar de la felicidad, hablar del amor, hablar del erotismo, hablar de estas cuestiones son muchos más fáciles que de la tristeza, de las desavenencias, o de los dolores, o de lo traumático. Ahora bien, está claro que nuestras marcas biográficas son marcas traumáticas. Con lo cual, yo puedo entrar por lo primero, pero necesariamente para reponer y para cambiar la lógica de la experiencia sensible, tengo que llegar a trasuntar lo traumático. ¿A veces doloroso? Es, sin dudas, sin dudas, sin dudas, es caminar sobre terrenos resbaladizos. Esto que plantea un autor, el Inda Tuway Smith, tiene que ver con esto, con caminar sobre terrenos resbaladizos. Pero en realidad, yo creo que la potencia que tiene está asociada a esta condición de cambio de sujeto, y esta condición de devenir otros siendo los mismos. Porque en ese devenir otros, digamos, se va a poner en juego la condición vital y la posibilidad que tenemos los sujetos de vivir aprendiendo y de cambiar, y de volver sobre nosotros mismos, y de ser cada vez mejores. Porque en realidad yo creo que se trata de esto, de pensar cómo vivir mejor juntos, y el pensar cómo vivir mejor juntos, nos pone en esa condición de sujeto sintiente, que somos sujetos sintientes. Y de alguna manera pensar y hacer algo para que todos quepamos en el mundo. Creo que de alguna manera va hacia eso, esa condición de experiencia. Con todos, que no implica solo la especie humana. Sin duda. Esto ya lo charlamos hace un momento. Está claro que no. Está claro que no es solo, es interespecie. Es interespecie. Esto, y cuando digo interespecie, lo estoy diciendo también en términos de la naturaleza. Bueno, ahí el ejercicio, ahí es salir del narciso, de pensar que solo el antropoceno es el que da respuestas al mundo, sino que en realidad el narciso desaparece en ese punto, en términos del mito, y ya no seríamos solo los humanos los que tenemos la posibilidad de un registro del mundo, que hasta casi podría llegar a destruirlo, y hacer que el cielo se nos venga abajo, como dice ese pensador brasileño, sino en realidad debo pensar que todos debemos entrar aquí, y que los vínculos son con todos, con los vivos y con los muertos, con los animales y con las plantas, con los ríos y con las aguas. Una tarea interesante en un mundo que, digamos, exalta el individualismo, que exalta lo extractivo, que exalta lo racional, que exalta lo económico, lo lucrativo. Acá la apuesta también de juego, de contrapoder, de lo biográfico narrativo, resaltando esto de los afectos, es interpelar absolutamente todo eso, y generar futuridades latentes, históricas, que implica que no todo lo pasado fue malo, ni lo futuro es bueno, y buscar y rebuscar ahí también, en esos pasados presentes, futuros, estas futuridades y estas potencias de mundos posibles o alternativos. Sí, de mundos posibles a partir de mundos deseados. Me parece que ahí hay una condición importante que tiene que ver con esta idea de futuridad, o futurabilidad, y esta idea del deseo puesta en el centro de la escena. Yo creo que en términos políticos, de alguna manera estaría asociada a esta idea de que la investigación narrativa o biográfica, en este caso, produce la torsión necesaria para poder entrar en el magma de Cusano. Es la torsión necesaria para entrar en lucha y en resistencia con el mundo capitalista. Me parece una muy buena acción, me parece una muy buena acción de resistencia, entendiendo que ingresaríamos en algo, y acá digo algo que tiene que ver con mi análisis, que es la búsqueda de la coherencia. Es la búsqueda de la coherencia entre el ser, el hacer, el decir y el sentir. Y creo que esto conjuga, de alguna manera, la vida buena. No digo la buena vida, digo la vida buena. Porque la vida buena en realidad lo que tiene precisamente es esto, por fuera de las condiciones de materialidad a las cuales nos arroja el sistema capitalista, entrar en esta condición de la experiencia subjetiva nos va a meter mucho más en una vida tranquila, quizás una vida sencilla, que no remita más que a sentir esa felicidad de a ratos, que signifique que nuestro cuerpo está bien y que nos somatizamos solamente, porque necesitamos materialmente entrar en esa vorágine que significa el mundo capitalista. Y quizás la vida buena tenga que ver con esto, con poder volver sobre nosotros mismos, con poder asegurar que esa vuelta sobre nosotros mismos es una vuelta que hace que la gente que tenemos alrededor, vida tan viva también, esa vida buena. Y finalmente sentir que nuestro proyecto de vida es un proyecto de vida que está asociado a una experiencia sensible, a una experiencia vital, a una inmersión en la vida que signifique que nuestro proyecto de vida es estar bien con otros. Y en ese sentido, una de las últimas dimensiones interesantes de lo autobiográfico y narrativo es esto de salvar y de sanar. Son dos palabras que siempre me parecen con mucha potencia, que implica también cierta responsabilidad ética en relación al investigador narrativo, porque también tiene esa posibilidad de salvar, de sanar los relatos, la autobiografía. No solamente a otros, sino a uno mismo, esto de poner en palabras, encontrar sus rastros, sus huellas, sus cronotopos, para tomar algún ejemplo, mi casa, mi padre, ese territorio que empieza a ser rehabilitado, repensado y narrado, en donde juega también esto de salvar y de sanar. Sí, está claro que ahí nos salvamos y nos sanamos de nuestra propia historia, eso está claro, porque la vuelta sobre nosotros mismos no implica nada más, y atendiendo a lo que yo dije hace un momento de la marca de infancia, necesariamente nos hace volver sobre lo más cercano a nosotros. Es decir, que nos estamos salvando nosotros mismos de nosotros mismos. Entonces, en ese punto es un ejercicio interesante, me parece, porque es un ejercicio que nos cura, está claro, porque la palabra cura. Digo la palabra y cuando digo la palabra estoy diciendo todas las textualizaciones posibles, más allá del lenguaje, sino que también estoy hablando del arte, estoy hablando de la condición performativa que el lenguaje tiene y estoy hablando de los distintos modos de producción también artístico o de los distintos lenguajes a los cuales podemos acercarnos para producir algo que tenga que ver con nuestra propia vida. Entonces, en ese punto, todos esos lenguajes ayudan a que nos salvemos, que produzcamos algo en el sentido de la salvación. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, mientras vos recién planteabas la reflexión, nos estamos salvando de nosotros mismos. Nos estamos curando de esas heridas, de esas marcas, de esas proyecciones que esas heridas pusieron en nosotros, que son las que han hecho lo que somos hoy, por supuesto, pero que siempre podemos volver sobre eso. Y que la vuelta sobre eso, fundamentalmente, lo que requiere es escucha atenta, ojos táctiles, y requiere la necesaria puesta empática para producir en el otro que escucha también la condición de marca que haga que a partir de eso el registro haga preguntarle al otro sobre sí mismo. Y así van apareciendo lo que algún autor llamó esas concatenaciones sensibles que hacen que estemos conectados. Vibrando. Vibrando juntos por algo. Esos hilos que nos... Esos hilos que nos unen, que son imperceptibles, esos conductitos anónimos, pero que en realidad son los que nos constituyen. Son las marcas. Son esas marcas vitales. Son las marcas de infancia. Sistemáticamente son las marcas de infancia. Volver sobre eso muchas veces es doloroso, pero también es necesario para entendernos como sujetos adultos, como humanos, y como humanos en conexión. Quiero agradecerte, Luis, la entrevista. Esta posibilidad es saber que lo sensible no es mala palabra dentro de la construcción de conocimientos. Y agradecerte por venir a Caleta Olivia, por escucharme, escuchar esta propuesta y lo grandioso que ha sido el taller y lo movilizante. Movilizante en muchos aspectos y cierro con lo que dijo un alumno recién que estaba epistemológicamente roto. Con esta tarea interesante de dislocar, con esto de interpelar lo propio, que creo que yo, obviamente que uno ya ha transitado, en mi caso, ya estas lecturas, pero creo que el sentir en el aula de los alumnos fue un sentimiento generalizado esto de la dislocación. Que no sé si era tu objetivo, pero fue... En parte sí, en parte sí, pero creo que son estos espacios necesarios para producir movimientos, ¿no? Esto que decía hace un momento, creo que las instituciones, sobre todo la institución universitaria, que algún autor le llamó la caja negra, que son las instituciones universitarias, transitan prácticas, saberes y seres muy diversos que tenemos la posibilidad de ir más allá o más acá de algunas hegemonías o de algunos planteos que miran la investigación, que miran la educación y que miran un objeto de estudio de determinadas maneras a las cuales nosotros no adherimos, pero también esa misma posibilidad nos la da la misma institución, con lo cual el incerticio y el espacio para trabajar estas cuestiones siempre está abierto. Por eso agradezco el poder volver a Caleta, no viajar a Caleta, sino volver a Caleta y celebrando también que ese silencio, a veces muy hospitalario, de los que y las que me escucharon hoy en el encuentro, permita que ese silencio se transforme en voz y que esa voz, de alguna manera, requiera necesariamente, requiera que otras acciones se pongan en juego para pensar sobre todo en la formación docente, sobre todo en los sistemas escolares, las políticas educativas y la manera en la cual esa formación docente pone en juego esta condición de vitalidad, de experiencia sensible y de formación que lleve fundamentalmente a dar de baja en el sistema escolar aquello que está primido o aquello que no tiene un punto de encuentro con las condiciones de la contemporaneidad. Yo quisiera finalmente cerrar con un abrazo emotivo de esta llegada tuya a la universidad. Bueno, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Por la vuelta. Bueno, estamos. Gracias.